Música Muy buenos días para todos. Como siempre me acompañan los accesorios de farmacia La Mutualista y estoy peinada y maquillada por Peluquería 2 Tijeras. En el programa de hoy traje dos ingredientes que no estamos acostumbrados a utilizarlos en nuestra cocina, como es la quinoa y la chía. Por eso vamos a hacer un postre de chía de frutillas y unas hamburguesas de quinoa. Y vamos a tomar una exquisita limonada. Vamos a empezar con el postre de chía porque necesita, eso sí, acordate, dos a tres horas de heladera, de frío. Y vamos a hacer como una especie de crema. Y después lo vamos a presentar cortando frutas. Vamos a poner esa crema por encima. Vas a ver qué rico y qué fácil que es. Mirá, tengo yogur, puedo usar también, este es un yogur natural, descremado, podemos usar también una leche vegetal, queda exquisito. Vamos a poner el yogur en el mixer. A eso, le voy a agregar más o menos tres cucharadas, pero al ras, no muy llenas, de chía, de semillas de chía. La semilla de chía es alta, rica en fibras, tiene omega 3, o sea que es un alimento muy saludable. Y esto podemos hacer lo siguiente, podemos romperlas un poco en el mortero, o si no, bueno, en el mixer ya también va a realizar su trabajo. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle las frutillas. Ya están lavadas. Las voy a cortar un poco para ayudar acá al mixer. Ahí está. Nos va a quedar una especie como de crema y crema espesa porque te cuento que esa chía después en el frío se hidrata y después en el frío va a dar como una consistencia de gel. Como si tuviera el nidón, pero en realidad no lo tiene. Vamos a poner una más. Estas son frutillas grandísimas que están deliciosas que me acercaron los amigos de la frutería Cololó. Entonces, tengo acá mi yogur, mis semillas de chía, vamos también a agregar stevia. Ahí estamos. entonces, lo que ahora hacemos es procesarlo. que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! Y ya está. Bien, tengo acá, saco el mixer. Fíjate el color que quedó. Y esto lo voy a poner en un bowl y lo voy a llevar a la heladera. Viste que tiene todavía consistencia bastante líquida. No te preocupes que esto después de 3 horas más o menos ya va a quedar mucho más espeso. Sirve también esto como desayuno, como una merienda ahora que va a venir el calorcito, una merienda refrescante. Esto es ideal. Probalo, animate porque es muy rico. Yo voy a llevar esto a la heladera mientras vos, ¿qué te parece si copias la receta? Para el postre de chía con frutas 250 centímetros cúbicos de yogur descremado 3 cucharadas al ras de semillas de chía 4 a 6 frutillas Estevia Y frutas, arándanos, kiwi, etc.